De hecho, esta nos lleva directamente a Turquía y es poco afable la noticia que compartimos con usted. En este domingo, donde hubo un atentado en saldo de dos personas fallecidas, dos supuestos terroristas muertos. Y este ataque ocurrió allí en el Ministerio del Interior, en Ankara. Bueno, se trata de una explosión en la que al menos uno de los dos presuntos terroristas perdió la vida, mientras que el otro fue neutralizado. Esto fue lo que han informado las autoridades turcas. Ahí están las imágenes del momento. Sí, de hecho, ocurrió a las 9 y 30 de la mañana, donde dos individuos que llegaron en una furgoneta, llevaron a cabo un ataque con explosivos en la entrada del Ministerio del Interior, como ya te adelantaba, según el mismo organismo. Además, dos agentes de seguridad sufrieron heridas leves durante este enfrentamiento. Estos eventos fueron comunicados por el Ministerio del Interior, Alir, estamos hablando del ministro, de hecho, del Ministerio del Interior, Alir Yerlicaya. Bueno, tenemos que decir que el Ministerio del Interior, para quienes no saben, se encuentra justo enfrente del complejo del Parlamento de Turquía, que hoy se va a reunir para inaugurar el nuevo periodo de sesiones, tras lo que ha sido el receso de verano. La policía turca cerró varias calles y también avenidas del centro de Ankara al tráfico, y empezó a registrar la zona de forma minuciosa en la búsqueda de huellas o explosivos. Se lleva adelante una investigación, ahí están las imágenes de lo que ha sido este ataque suicida con dos terroristas muertos.